Monserrat Cartín, Jimena Badilla, Monserrat Mena y María Ureña son cuatro jóvenes de Pérez Celedón que fueron parte del equipo de Porrismo Ticos que estuvo en Orlando en una competencia mundial. Fuimos al mundial, mejor conocido como ICU World Championship. Fue un proceso bastante largo, no fue solamente el proceso de preparación de rutina, sino que también los años que llevamos en esto son muchas experiencias las que se suman para poder llegar hasta acá. Ir a representar al país es como la meta que todo puede estar teniendo. En mi caso, desde que empecé en Porrismo fue como, necesito llegar ahí. Y ahora que me convocaron, no fue un proceso fácil, digamos no es un proceso fácil para nadie. Nosotras cuatro que teníamos que ir a San José todos los fines de semana para poder entrenar, a veces los entrenos eran muy largos y todo, había entrenos que hasta así eran de cinco horas con tal de prepararnos bien para la rutina. Una competencia contra los mejores equipos de Porrismo. Estábamos compitiendo contra bastantes países, cada uno tenía diferentes habilidades, todos presentaban algo, todos tenían su fuerte. Y fue una experiencia bastante bonita, algo totalmente nuevo, pero uno estando ahí no es lo mismo que verlo por redes sociales. Es totalmente impactante el hecho de estar en ese piso de competencia, la inauguración, ver a tanta gente, más que todo el lugar. Cuatro jóvenes de nuestro cantón que aspiran a grandes cosas dentro de este deporte. Monse Mena, que ella ha trabajado con nosotras, nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo juntas y la verdad es que ha sido una parte muy fundamental para lo que es la rutina y todo. Y lastimosamente no pudo estar acá, pero ella es una de las partes más importantes de acá. Estas porristas son parte del grupo Galaxy All Star, una nueva agrupación generaleña. Nosotros empezamos en la feria del agricultor, hace poco nos pasamos a otro gimnasio. Todo ha sido un proceso, todo ha sido diferente, ya tenemos dos equipos de niños pequeñitos y el equipo de senior que es hasta los 18. Talento de nuestro cantón y que nos representaron a nivel internacional.